Y mientras tanto, la caravana que avanza por la frontera sur de México crece día con día con integrantes de más de 24 nacionalidades. Olvídese de la Organización de Naciones Unidas. Esta es la Organización de Naciones Unidas. Ya la caravana va por más de 8.000 integrantes. Ahí lo tienen en pantalla, miren. Ahí están. Miren ustedes, miren. Y con cruces y todo, y niños chiquitos y hasta personas minusválidas. Como nos dice Ana Méndez, las personas que buscan llegar a Estados Unidos prefieren sumarse a esa marcha debido al endurecimiento de medidas para frenar el tránsito de migrantes por territorio mexicano. Precisamente Ana Méndez nos tiene los detalles en el siguiente reportaje. No importa lo complicado del camino. Le doy ánimo a todos los que me siguen y a los que me miran para que vean que sí se fue. En muletas y con ánimo en el corazón, Mario dejó atrás una tal Venezuela para formar parte de una caravana. La única opción dice que lo va a acercar a su sueño americano. A pesar de mis circunstancias, de mi capacidad y todo, quiero llegar hasta allá. A él le sigue un mar de personas que buscan cambiar su destino y que a vísperas de una reunión bilateral le piden a las autoridades de Estados Unidos y México solo una esperanza. Le decimos a don Antony Blinker, a don Alejandro Mayorkas, a Andrés Manuel López Obrador, que se tienten el corazón. Este mensaje se espera resuena en Palacio Nacional porque mañana el presidente López Obrador recibirá una delegación del gobierno de Joe Biden para tratar el tema más necesario de la agenda de ambas naciones. Nosotros los invitamos para que se trate el tema migratorio. Y es que el grupo sigue creciendo y de acuerdo con organizadores, en tan solo tres días de marcha ya se generó una cifra récord. Bajo el nombre Exo de la pobreza, esta caravana ya es la más numerosa del 2023, integrada por más de 7 mil personas en tránsito. ¡Viva Nicaragua! Mientras los pasos cansados continúan por Chiapas, en la frontera norte las medidas endurecen y decenas son regresados en avión desde Piedras Negras, Coahuila, hasta Villahermosa, Tabasco. Esto es prácticamente una humillación, de devolverlos hasta el inicio de este país para que vuelvan a hacer la misma ruta, llevando tropiezos, golpes, extorsiones y de todo. Estos traslados forman parte de un operativo para contener a los migrantes, que sin medir consecuencias, solo quieren llegar a la tierra prometida. En México, Ana Méndez, Telemundo. ¡Que no había respuesta! Y ahora vamos a ver cómo están las cosas por la vecina ciudad de Nuevo Laredo, donde autoridades dicen estar listas para recibir a migrantes deportados de Estados Unidos a México. Directivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, en Nuevo Laredo, aseguran estar listos para atender deportaciones masivas una vez entre en vigor la ley de Texas SM4, la cual permitirá a jueces locales expulsar de forma automática a migrantes indocumentados. Sin embargo, las mismas autoridades reconocen que en estos momentos es muy poco el flujo de deportaciones por esta frontera. Estamos preparados para este evento, obviamente vamos a ver cómo nos va este fin de año, que sabemos que en estas fechas es muy constante la migración, ¿verdad?, a Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos va. Ahorita el flujo está igual, ¿verdad?, no ha incrementado sustancialmente, que yo te pueda decir, se fue del cero al cien, ¿verdad? Estamos en un promedio de cinco a diez personas que deportan cada dos o tres días, ¿verdad? Ya lo escuchó. Cinco a diez personas que deportan cada dos o tres días. La ley de Texas SB4, la cual fue firmada recientemente por el gobernador Craig Abbott, entrará en vigor el 5 de marzo del próximo año.